Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cupido Soy el muchacho alegre El cielo favorecido No tengo padre ni madre ni quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi Música Con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierdes Música Hasta el modito de andar Música Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Música Ya con esta me despido A orilla del campo verde Aquí se acaban cantando Música Versos del muchacho alegre Música 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 Música